¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una relación hay dos, hay el hombre y la mujer y pues es muy interesante todo lo que pasa en escena cuando tres mujeres se juntan. ¿Es difícil trabajar con otras tres mujeres o es muy fácil? No, las mujeres cuando embonamos y nos damos a la tarea a ser pues amigas y lo que somos, actrices profesionales, claro. Se da una magia, se crea una magia padrísima y además estamos rodeadas de dos cantantes maravillosas que nos van entretejiendo las historias con las canciones de estas, pues otras mujeres maravillosas como Paquita la del Barrio, Dana Paola. Entonces está llena de energía femenina deliciosa. ¿Con quién te vamos a ver en escena? Con Ana Choquetti y con Olivia Collins y a veces subo con Ana Patricia Rojo. Alterna. Está alterna, alterna. Ah, bueno, Ana Patricia Rojas es el mismo personaje que Ana Choquetti y yo y Lourdes Munguía somos el mismo personaje. Y está Olivia y no sé si podemos decir quién más va a entrar. Danos la sorpresa. No, no puedo, me van a matar. Ay, Anita, yo también me bajo ya. Isabela, hablando del hombre de tu vida, tú ya lo encontraste, Sergio Mayer, pero ¿te costó trabajo llegar a él? Sí, la verdad que fue una búsqueda, pero sí, 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 yo me casé, bueno, encontré a la pareja que tengo ahorita que es Sergio, obviamente, el papá de mis hijas, un hombre que amo profundamente, pero costó, tuve que besar a varios sapos. ¿Te enfrentaste alguna vez a violencia física o emocional? No, no. Emocional sí, física no, no. ¿Cómo lograste superarlo? ¿Te diste cuenta que la estabas viviendo? Sí, 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 mi mamá estaba pues muy al tanto de todo y me decía, me decía, oye, esto no está bien, esto ya se está poniendo muy enfermo. Y sí, no, no es fácil. ¿Lograste darte cuenta a tiempo para salir de ahí? Sí, 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 100%, 100%, sí. Pero pues sí, todos tenemos una historia complicada con, pues en relaciones, ¿no? Es parte de lo que es estar en pareja y a veces toca, no es sano y no es lo óptimo para nada, pero es importante darte cuenta, como dices, y avanzar y moverte de ese lugar dañino. ¿Qué consejo le puedes dar a todas las chicas para que salgan de ese hoyo a aquellas que no pueden salir hoy en día, que no se han dado cuenta que viven violencia de cualquier tipo? Híjole, eso es muy complicado porque hay, o sea, lo estamos generalizando y eso me parece muy delicado. Hay violencia muy fuerte donde sí necesita entrar la policía y hay violencia, bueno, no sé, hay otro tipo, toda la violencia es mala y dañina, pero yo creo que lo más importante es realmente buscar ayuda y atreverte a buscarla porque muchas veces por vergüenza, porque estás en un momento difícil, porque no tienes tu autoestima, no sales y sientes que no vales nada. O sea, vales muchísimo, muchísimo, y nadie te puede hacer sentir lo opuesto. Entonces, salgan, hablen y busquen apoyo, eso es importantísimo. Puede ser una amiga, puede ser tu mami, puede ser un vecino o a veces la confianza sale de la gente que menos esperas, una persona, ¿no? Podría ser un desconocido y si hay que denunciar que no tengan miedo. 100%. Isabela, mándale un saludo a todos tus amigos de Urban Pop MX, regálanos tus redes sociales para que te sigan en las oficiales. Un saludo enorme, un beso enorme a todos los de Urban Pop, mis redes son Isabela Camil, doble S, una L, y nada, los quiero mucho, gracias por venir a esta experiencia, y no hubo, no hubo, no hubo fatalidades, ¿verdad? No, fue una experiencia, unas entrevistas muy extremas, pero la libramos, aquí estamos vivos. Hasta. Bye.